A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ciertamente compareceréis ante vuestro Señor y veréis el resultado de vuestras obras. Aquel que reciba el registro de sus obras en la diestra será juzgado con clemencia y se dirigirá feliz para reencontrarse con sus familiares en el paraíso. Pero aquel que reciba el registro de sus obras por la espalda pedirá ser destruido por la vergüenza que sentirá ese día y será ingresado al castigo del infierno. Por cierto, que él vivía alegre con su familia y creía que jamás comparecería ante Alá. Pero al contrario, tu Señor estaba bien informado de lo que hacía. Juro por el crepúsculo por la noche y por las criaturas que habitan en ella y por la luna llena cuando brilla que pasáis de uno a otro estado desde que sois engendrados hasta el día del juicio. ¿Qué les sucede que no creen? Cuando se les recita el Corán no se prosternan ni respetan sus preceptos. Y los incrédulos desmienten la verdad. Pero Alá conoce bien lo que ocultan sus corazones. Oh, Mohammed, anúnciales un castigo doloroso. Y saber que quienes crean y oblen rectamente recibirán una recompensa ininterrumpida.